Es una larga máquina de escribir con cabezas de perro como teclas, Oscar Hahn. Guisens deja el instituto. A Rafael le dice que lo deja para escribir un libro. El libro que tiene en mente se titula Juventud, vergüenza callada. Se sienta delante de la olivetiletera de su padre y con dos dedos, y tras muchos intentos sobre el papel, solo es capaz de sacar adelante cuatro miserables páginas, y las memorias ahí se acaban. Y eso, que ha comenzado por esa casualidad del médico que atiende a su madre en el parto de su hermano. Será cuestión de días que descubra a Teresa, la mujer a la que Tomás, que es médico, conoce surgida de seis ridículas casualidades. El día en que las novelas a las que es adicta dejarán de interesarla del mismo modo, porque da con la auténtica historia de amor a la que sin saberlo andaba en busca. En este caso es Kundera y la insoportable levedad del ser. Ha leído otros libros antes, los de Lajo Stilagi y los de Stefan Svay. También Yo fui médico del diablo, de Kar, von Ferreiter, y sobre todo Cien años de soledad. Pero es de Kundera de quien se enamora como escritor. Se apunta a clase de máquina y también a clase de corte y confección. Piensa en ser diseñadora de modas. Hay unos bocetos que realiza sobre un cuaderno, pero en las clases de corte y confección la tienen todo el rato realizando camisitas de niño en papel y se harta pronto. No aprenderá a coser, pero en el patio de luces de esa señora hay un gatito que maúlla y que Grisens, que salta por una ventana, se lleva consigo en una caja de galletas María. Grisens quiere pensar que en esta ocasión su padre va a transigir, como transige con su abandono del buc, pero debe haber ahí un bloqueo, porque no recuerda la suerte que corre esta vez el gatito, que tal vez fuera la misma. Todos los días va al alquil, antes o después de las clases. Ahí se encuentra con Argentina, que era la madre de Jorge, el cuñado de Salvador. Y en ese bar del Capi, como ella lo llama, un antiguo capitán de barco, es donde coincide con el policía. Grisens le dice que ha escrito unos poemas que tienen que ver con ellos y él quiere verlos. Se citan al día siguiente en una pensión de la rupia donde nada puede ser más sórdido. Al final, Grisens consigue lo que quiere, que es matricularse en el nocturno, en el Lucio Orlando. Su padre jamás hubiera aceptado ese horario, pero al haber abandonado los estudios, le parece bueno cualquier intento. Su padre siempre le está repitiendo que tenga cuidado, que hay mucho desalmado suelto. Un día Grisens está asomada a la ventana de la sala y él la coge por la cintura y se arrima a ella, como hacía el padre de Naná con Naná. Es la única vez que lo intenta, porque aunque vivan en la misma casa, Grisens no le va a dar ni una sola oportunidad de que se le acerque. Y luego, que alguien se pregunte por qué es evasiva. Ha tenido que pasarse la vida escapando de los palos y ahora se ve en la necesidad de escapar del instinto depravado de su padre. Grisens se lo cuenta a su abuela, pero la abuela le dice que eso es imposible y que tiene que haberse confundido. Llegará el día en que sea ella misma, la abuela, la que tenga que enfrentarse a ello porque el padre de Grisens encontraba a su madre seductora. Grisens no se lo piensa dos veces. Llama a casa de su tío Lucas y les advierte que tiene algo que contarles. Quiere proponerles que saquen a su abuela de su casa, pero fracasa porque ellos no la creen y el monstruo va a seguir atemorizándolas. Es en el Ucio Orlando, en la cafetería, donde Grisens hace nuevos amigos. Conoce a Manoli, a José, a Juanra, a Pepe, a Rapp, a Mira Delgado, pero sobre todo a Charlie y a Miura. También conoce a Julio y a Borja, el profesor de inglés y el de filosofía. Le hace entrega a una profesora de sus poesías. Grisens quiere saber si valen algo, pero la profesora no es honesta con Grisens. Dice que la poesía es algo muy subjetivo y la anima a seguir adelante. Debería haberle dicho que eran malísimas. ¿Qué poesía va a existir donde no hubo poesía? Trata entonces de escribir algo sobre su abuelo, donde hubo tanta, pero es incapaz. Habitualmente, en clase de historia lee Grisens o lee Asun, que canta en un coro y tiene una voz más pura que la de Grisens. En alguna recuperación la han dejado para septiembre con toda la asignatura. Se pasa las noches sin dormir con la excusa de estudiar para los exámenes, pero menos estudiar hace lo que sea, no se concentra. Nunca ha aprendido a concentrarse. Grisens acostumbra ir a los exámenes con la pretensión de estudiarlo todo en la cafetería las dos horas antes. Llega mi hora y le pide que le haga un resumen de lo que ha memorizado y van juntas al examen, y Grisens saca más nota que ella. Un día, y yo creo que ahí nace la amistad, lo que Grisens se ríe con mi hora en inglés no tiene nombre. Julio, cuando les da clase, es un amor. Grisens, que ya es maliciosa, se percata del miembro tan asombroso que tiene. Le llega hasta media pierna. Un par de años más tarde, Marco, el de Secretariado Internacional, le dirá a Grisens que eso acarreaba severos problemas de erección. Un día, sin quererlo, Julio le roza un pecho y a Grisens eso le parece delicioso. Otro día, yendo con el hermano de Patri, la del Ortegal lo noquea, porque se ven por la avenida del mar y Grisens no lo saluda. Y hace años, que de repente, creen que la conocen de algo y ella, cuando menos se lo esperan, se hace la loca. Vamos, que no está.